Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy saliendo de mi escuela, mi maestro de ciencias me dejó Una tarea de entrevistar a unos científicos que están estudiando lo que podría ser una biosfera 2 ¿Han escuchado la palabra biosfera 2? Bueno, pues entrevistaremos a los científicos que se dedican a ese estudio Sin más por el momento, comenzamos Este parece un invernadero Ahora vamos a buscar a los científicos que se dedican a que están estudiando la biosfera 2 ¿Dónde están los científicos? Gracias Gracias Hola, buenos días, es usted la científica que está estudiando Que está estudiando lo que es el proyecto de biosfera 2 Sí, así es, soy una científica que está estudiando la biosfera 2 Bueno, disculpe señor científico o señora científica ¿Nos podría decir en qué consiste la biosfera 2? Oh, por supuesto La biosfera 2 es una estructura de 1.27 hectáreas Origenes para construir un ecosistema artífice Y si es lo que nos llevaría a la colonización de nuevos Planeletas Oh, ya veo Y esto es lo que están haciendo Así es El que te puede dar más información es el profesor Valentine O el científico Valentine Profesor Valentine O veo que bien Hola señor, hola señor científico Valentine Estaban diciendo que la biosfera 2 Es para formar un ecosistema artificial Sí, así es Fue construida entre 1987 y 1991 Fue diseñada para comprender el complejo entramando de interacciones en un ecosistema Así como para estudiar la visibilidad de biosferas cerradas en la colonización espacial Y también nos permite el estudio y la manipulación de una biosfera sin dañar a minas Su nombre debe de estar modelada sobre una primera biosfera Nuestro ecosistema terrestre se financió principalmente a través de la compañía de Edward Base el proyecto costó 200 millones de dólares y se prolongó entre 1985 a 2007 Con un tamaño similar al de dos campos y medio de fútbol se construyó el mayor ecosistema cerrado jamás construido La naturaleza hermética de la estructura permitió a los científicos monetizar la química del aire, el agua y la tierra contenida en ella Asimismo un equipo médico efectuó un seguimiento continuo del estado de la salud de la tripulación humana Podemos decir que en un su interior había una selva de 1900 metros Un océano de 850 metros cuadrados con un arrecife de coral Un manglar de 450 metros cuadrados 1300 metros cuadrados de sabana Un desierto de 1400 metros cuadrados 2500 metros cuadrados de tierras cultivables en un hábitat humano con alojamiento y oficinas Y ciertas instalaciones técnicas bajo la tierra La calefacción y el agua fría Circulaban por sistemas de tuberías independientes y la energía Nunca era proporcionada por una central de gas natural Y en eso consiste, estamos estudiando aquí ¿Qué nos podría llevar a un ecosistema artificial en otros planetas aparte de minas? Durante el 2006 la estructura dejó de ser hermética y la finca Situada en una zona de ciudades dormitorio alrededor de Tucson Una propuesta para su urbanización y convención en futura comunidad residencial El 5 de junio de 2007 la propiedad incluía incluidas las tierras circulantes Con una extensión de 668 a 1650 acres fue vendida a una promotora de viviendas residenciales por 50 millones de dólares Parte del terreno sería destinado a viviendas y un hotel turístico La reserva no obstante para su exhibición Oh grandioso profesor Valentine ¿Qué más nos puede decir acerca del proyecto de Biosfera II? Bueno Lo que te puedo decir es que El 26 de junio de 2007 Una universidad de Arizona Anunció que continuaría con la investigación en Biosferados La noticia acabó con el miedo a la destrucción del famoso Terrario de cristal Responsables de la universidad Comunicaron que Gracias a donaciones privadas y becas Podrían financiar tanto la investigación como los costes operativos Por un espacio de 3 años Probables a 10 años Lo que consiste es que Todas estas plantas Podrían ser Podrían ser llevadas a otros Planetas Aparte de minas A medida que Que otro planeta Que en otro planeta Haya condiciones de vidas Favorables Condiciones favorables Favorables para la vida Los animales pequeños Primero serían los que Irían a fundar En habitar Aquel otro planeta Pero profesor Valentine Por lo que veo también están Unos scouts Así Ellos son Ellos son Protectores del medio ambiente El medio ambiente Y nos están ayudando en esta investigación Oh, genial 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 Oh, genial Aquí tenemos a otro Oh, pero por lo que veo Hay muchas plantas Que están siendo estudiadas Para la biosfera Así es Así es Una gran tormenta Una gran tormenta Pero se puede decir Que esta está muy cerca De la casa De mi abuela Oh, si es que elegimos Este parque Para empezar a estudiarlo Y adiós Vean Los que sería Un buen Un lugar Para Y una buena idea Para La colonización De otros planetas Aparte de minas Oh, ya veo Que es el Salido profesor All in time No veo Profesor Valenta Juegos Disciple Síguenos ¿Cómo podrás ver? ¿Cómo podrás ver? También hay muchos Muchos vegetales Que los cuales Podrían ayudar En la colonización De otros planetas Aquí están Los vegetales Que dicen Así es Ya te la paso Hasta saldías Hay aquí Y también La biosfera Sería para Conseguir Nuestros propios Salimentos En la colonización De la No hay un chasis, un chasis, un chasis, un chasis, un chasis. No hay 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 un chasis. ¡Gracias! 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 Hasta las cámaras podrían ser... ¡Gracias! 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 Los peces tan perfectas son parte de él Lo BRG ome labios verados Ya veo un profesor mal rata ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!